¿Qué es el programa de cambio climático? Es un aspecto importante como es el liderazgo que tienen los docentes del programa de ingeniería ambiental, ya que todos ellos son o somos coordinadores de los diferentes componentes que estructuran el plan departamental, entre ellos el componente técnico hidroclimático que lo coordina el doctor Gustavo Carrillo, quien a su vez también es el coordinador técnico de la formulación del plan, el doctor John Suárez, vicerrector de investigaciones, quien también está haciendo un liderazgo en la dirección técnica del proyecto, la doctora Ivonne Valenzuela, la coordinadora del componente de vulnerabilidad y riesgo, la doctora Rosita, que tiene estudiantes adscritos al componente, está coordinando el componente de participación en educación ambiental, y mi persona, estoy coordinando el componente de formulación del plan. Gracias por ver el video.